No se me ha hecho fácil a levantarme, muchas veces de rodilla me tiro a llorarte Sin ti siento que voy a morir Satanás me está atacando y ahora no sé qué hacer La unción que tú me diste la volví a escupir En rodilla te pido libérame, libérame Restaura mi alma, ya no tengo poder, no tengo las fuerzas para combatir Solo con la unción de Cristo podré seguir Libérame, libérame, restaura mi alma, ya no tengo poder, no tengo las fuerzas para combatir Solo con la unción de Cristo podré seguir No se me ha hecho fácil a levantarme, muchas veces de rodillas me tiro a llorarte Sin ti siento que voy a morir Satanás me está atacando y ahora no sé qué hacer La unción que tú me diste la volví a escupir Y de rodillas te pido libérame, 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 mi amor Sí, Señor, Señor, te pido con fuerzas, lléname con unción Restaura mi alma, de esta condición Oh, Señor, precioso, Dios, libérame, 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 libérame Restaura mi alma, ya no tengo poder, no tengo las fuerzas para combatir Solo con la unción de Cristo podré seguir Restaura mi alma, restaura mi alma, restaura mi alma, restaura mi alma, restaura mi alma Señor, 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 Señor Señor, Señor, te pido con fuerzas, lléname con unción Restaura mi alma, de esta condición Señor, Señor, Señor No se me ha hecho fácil levantarme Muchas veces de rodillas me tiro a llorarte Sin ti siento que voy a morir Si no tengo detunció siento que voy a morir Si no tengo tu presencia me voy a morir Lléname, 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 libérame Libérame, 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 libérame Libérame, libérame, libérame Bruh, ¿por qué estás haciendo?